La diputada de la provincia de Duarte, Miledis Núñez, asegura que desde el Congreso Nacional tomarán medidas para evitar que la mujer dominicana siga siendo maltratada por su pareja o ex pareja. En medio de mucha violencia, muchas muertes de mujeres, muchos feminicidios, y desde el Congreso hemos tenido la iniciativa y básicamente introducir en el Código Procesal Penal una mayor gratisidad en contra de las personas, de los hombres, que maten, que asesinen, que violenten las mujeres. Las mujeres no estamos para ser maltratadas, tenemos los mismos derechos y deberes que los hombres y hemos demostrado que tenemos las mismas capacidades y hemos estado en todos los actos históricos de nuestra nación desde el discurso histórico de la humanidad, la mujer siempre ha estado presente. En el TN, Robinson Polak.